La verdad que a uno le dio mucha vergüenza y dolor que el que conduce los destinos de la ciudad en estos momentos a 33 años de recuperada la democracia, sea capaz de pronunciar un discurso que nos retrotrae a las peores épocas de la Argentina, a las etapas más oscuras. Es un discurso que si uno se toma el trabajo de escuchar algún video de Videla es igual, el concepto ideológico es el mismo y la verdad que en la Argentina hoy vivimos felizmente en democracia y no queremos tener más, ni siquiera que se mencione en estas situaciones. Y yo digo que no fue ni un error, ni un exabrupto, ni que se equivocó, sino que forma, claramente, forma parte de su pensamiento, su forma de ver la sociedad, la política, porque recuerdo hace poco tiempo cuando le consultaban sobre el matrimonio igualitario y el intendente dijo hay que respetar el orden natural. Por eso, insisto, no hay errores, es su forma y su forma de analizar la situación política. Y además, desde un lugar donde el partido de ellos dice que viene a cerrar la grieta, a unir a los argentinos, la verdad que estos discursos no ayudan para nada. Habla de un discurso similar a la de Videla, tan extremo, cree que han llegado las palabras del intendente ayer, digamos, a remover todo eso. Sí, lo que yo digo es que son idénticos los discursos. Cuando él habla de enemigo interno y externo, de enemigo apátrida, de subvertir valores, digamos, con esta excusa se mataron chicos en la Argentina. Entonces, lo que yo digo es que no nos pueden volver a retrotraer a esa etapa que ya la superamos en la Argentina. Y la verdad es que no se lo escuché desde que llegó la democracia hasta ahora a nadie. Se lo escuché solo al intendente de Bahía Blanca. Una vergüenza para todos los bañenses. La verdad es que cuando terminó el discurso, muchos nos preguntamos primero si habíamos escuchado bien y después cuando chequeábamos con otros que habíamos sido testigos, llegamos a la conclusión que sí, que había dicho lo que había dicho. Y siendo que hay una persona que llegó a donde llegó justamente por el manejo de la palabra, la verdad es que cuesta pensar que esto haya sido un desliz casual. Y mucho más cuando uno por allí lo concatena con algunas otras cosas que han pasado. Por ejemplo, lo que ha sido el editorial del 11 de diciembre del Día de la Nación, en el que reclamaba que un nuevo gobierno, por ejemplo, perdonara a los militares por los delitos de lesa humanidad y cosas por el estilo. Me parece que hay que ser más cuidadosos. Y Gai ciertamente no lo fue, metió la pata, no valora que haya hecho la autocrítica. Sabrá él si es convencida o si es conveniente, pero me parece que tenemos que ser mucho más cuidadosos. Y si de narcotráfico hablamos, también no estaría mal preguntar qué está haciendo la municipalidad en relación al tema. ¿Hay en Bahía Blanca una casa municipal que, por ejemplo, colabore en la recuperación de adictos? Pero bueno, en eso vamos a estar del mismo lado. En hablar de su versión de aquellos que corrompen las mentalidades jóvenes y cosas por el estilo, por supuesto que nada que ver porque, insisto, mucho dolor le costó a la Argentina y a esta ciudad quienes alguna vez pensaron que tenían la potestad de resolver eso como intentaron resolverlo con derramamiento de sangre. En todo este tiempo, en todos estos años de la recuperación de la democracia para acá, ustedes saben como periodistas cómo nos ha costado, bueno, hasta llegar a poner al banquillo de los acusados a los responsables, ¿no? Hubo un discurso, nosotros hemos tenido acceso a lo que son los manuales de acción psicológica de las fuerzas de seguridad, donde estaba escrito cómo había que dirigirse a la población para crear un enemigo interno. Bueno, esas palabras con que había que dirigirse a la población para crear el enemigo interno son estas, enemigos que no tienen patria ni bandera, subversión, luego pasaron a ser delincuentes subversivos, ¿no?, cómo fue cambiando, pero es el mismo vocabulario que está escrito en los manuales de psicología que fue utilizada por los fiscales de Bahía Blanca también para acusar de acción psicológica al diario La Nueva Provincia. No pueden ser ingenuas de parte de quien vienen porque creemos que Héctor Gay es un comunicador, fue periodista antes de ser intendente, justamente que sale del grupo Mazot, él fue la voz de la radio LU2 durante mucho tiempo y sabe perfectamente cuál fue el discurso previo a la dictadura y durante la dictadura, sobre todo de ese grupo periodístico. Así es que nosotros creemos que no puede ser ingenuo, no puede ser que se le escapó alguna cuestión, sino que está muy bien pensado lo que dijo. Realmente, bueno, nefasto el discurso, no creemos en su inocencia o digamos en su espontaneidad que le haya salido sin querer, sino que está un discurso muy bien planificado y pensado y bueno, exigimos que nos diga a quién considera enemigos, ¿no?